Estos dos libros son la base para aprender sobre hábitos. El poder de los hábitos. Un libro un poco teórico, pero que te enseña a detalle este ciclo de señal, rutina y recompensa. La base para crear hábitos. Por otro lado, Hábitos Atómicos, un libro ya muchísimo más práctico, que te explica y te enseña cómo los hábitos se deben de crear poco a poco. Esto ya es una buena base para empezar, y cuando yo lo aprendí hace ya algunos años, me ayudó para empezar a hacer pequeños cambios en mi vida. Pero aún así quería saber más. Me obsesioné demasiado con el tema, porque me di cuenta que los hábitos son la forma en que puedo invertir quizás unos meses de mi vida en lo que me acostumbro a hacer ciertas acciones positivas, y después de esa etapa de creación, mi vida mejora en piloto automático. Literalmente, crear hábitos es un superpoder. Cuando me di cuenta de eso, inmediatamente tomé el curso de Simple Habits de Matt Diabella. Leí todos los libros conocidos, y no tan conocidos sobre el tema, pero ve de primera mano cada estrategia existente para crear nuevos hábitos. Desde hacerlo poco a poco, de golpe y quemando las naves, buscar y encontrar una motivación fuera de lo normal, hacerlo de forma flexible, comprometerme a cambiar con otras personas, incluso en redes sociales. Todo lo probé con decenas de nuevos hábitos que he ido implementando en mi vida, hasta que llegué a eso. Así es como realmente se crea un hábito desde cero. Primero hay que entender que a la hora de crear hábitos, a grandes rasgos hay dos formas principales de hacerlo. Cambiando nuestros comportamientos de golpe, prácticamente de un día para otro, o por otro lado, haciéndolo progresivamente, poco a poco. Claro que la opción de cambiar prácticamente de un día para otro, suena muchísimo más atractiva. A fin de cuentas, todos queremos de un día para otro dejar el celular, empezar a hacer ejercicio, dejar alguna adicción. Sin embargo, quizás si ya lo has intentado, te has dado cuenta que esa no es una muy buena opción. Este tipo de cambios de golpe, lo que hacen en la mayoría de nosotros, es como darnos un boost, un empujón de motivación. Nos hacen sentir que ahora sí ya es momento de cambiar, pero después de unos días, de unas semanas, lo terminamos dejando. Las únicas veces en que esto suele funcionar, es cuando de verdad tenemos un detonante enorme en nuestra vida. Puede ser un problema de salud, una crisis, una depresión, una bancarrota, cosas que literalmente te obligan a cambiar, y de un día para otro, mágicamente como que eres una persona diferente. Entonces, estar en una muy mala situación, lo podrías voltear y verlo como una muy buena oportunidad para cambiar. Tienes una motivación enorme, y eso va a hacer que no regreses a tus malos hábitos. Sin embargo, la mayoría de nosotros, y la mayoría del tiempo, por suerte, no vamos a estar en estas situaciones tan radicales. Por lo tanto, si intentamos hacer los cambios de golpe, la motivación no va a ser suficiente, y vamos a terminar dejando los nuevos hábitos. Ahí es donde entra la segunda estrategia, y la que en lo personal más me ha funcionado. Cambiar poco a poco, o también conocida como hábitos atómicos. Este libro que mencioné en la introducción, nos enseña cómo para hacer cambios en nuestra vida, no necesitamos empezar por lo más grande. El objetivo principal que tenemos, es de verdad crear el hábito todos los días, no importa la dificultad, y ya que tengamos bien creado el hábito, bueno, vamos incrementando el tamaño, el nivel, la dificultad. Por ejemplo, si quiero crear el hábito de leer, primero me debo enfocar en todos los días leer, a la misma hora, una página. Una página podría parecer que no hace la diferencia, y me tardaría 300 días en terminar un libro de 300 páginas. No parece efectivo para nada, pero lo importante al inicio no es la cantidad, es literalmente crear el hábito, y creo que eso a veces se nos olvida. Tanto leer una página al día, como leer 50, en los dos casos ya es tener el hábito. En pocas palabras, si en este momento tienes un gran detonante en tu vida, aprovéchalo para cambiar tu situación. Pero por otro lado, si estás en un punto estable, en el que quieres cambiar algo, pero no tienes la urgencia o la necesidad de hacerlo, entonces lo mejor es crear este hábito poco a poco. Pero aquí viene lo interesante, y que aprendí de este libro que se llama Hábitos mínimos, o Tiny Habits, que me gustó tanto que lo tengo de hecho en inglés y en español. Ojo, no lo confundas con hábitos atómicos, porque no es lo mismo, el título se parece, pero no es igual. Y es que en ambos casos coinciden en que lo mejor es empezar a crear hábitos poco a poco, pero Tiny Habits como que va un paso más allá. Nos explica exactamente cómo debemos ir haciendo más pequeños estos hábitos para hacerlos más sencillos. Para esto debemos escoger, como él lo llama, una aspiración, que básicamente es el cambio o el hábito que nos gustaría tener en nuestra vida. Siguiendo con el ejemplo de crear el hábito de la lectura en general, el leer una página al día es solamente uno de los pequeños hábitos que podemos empezar a crear para acercarnos a este hábito más grande que es implementar la lectura en nuestra vida. Mira, si hago como un mapa mental y pongo en el centro la lectura como nuestro hábito principal, nuestra aspiración, puedo empezar a sacar otros hábitos mínimos, otros hábitos más pequeños que me acerquen a cumplir el hábito principal. Meter siempre un libro a la mochila para tenerlo a la mano. Leer una página antes de dormir. Comprar 3, 4 libros para tener por toda la casa. Seguir una página de recomendaciones de libros en Instagram. Crear una cuenta en una aplicación de audiolibros. Hacer una lista de libros que quiero leer. Leer una página en cuanto empiece mi día. A eso es a lo que nos referimos con empezar con hábitos más sencillos, con empezar poco a poco. En este mapa mental de todos los hábitos que pusimos, quizás nos olvidamos de todo y solamente nos enfocamos en guardar un libro en la mochila para tenerlo a la mano. ¿Puedes hacer eso? Sí. ¿Es complicado? No. Eso es perfecto porque ahí está la clave y digamos el secreto para crear hábitos. Se llama El modelo conductual de DJ Fogg. Que DJ Fogg es el autor de este libro que te comenté. No te preocupes porque todo esto suena más complicado de lo que realmente es. Mira, si hacemos esta gráfica por aquí, en el eje vertical tenemos la motivación. Supongamos que va del 0 al 10. Y en el eje horizontal tenemos la aptitud. Igual de 0 a 10. La motivación es básicamente las ganas que tienes que hacer algo. La aptitud es tu capacidad de hacer las cosas. Es tu habilidad. O sea, básicamente, qué tan complicado es para ti. Y en medio de la gráfica va esta línea importantísima llamada línea de acción. Si un hábito es muy complicado de hacer y aparte no tienes prácticamente motivación, va a ser muy complicado que lo logres crear porque está por debajo de esta línea que es nuestra línea de acción. Por otro lado, si un hábito es muy sencillo, la aptitud está prácticamente en 10, no te cuesta nada hacerlo. Aunque no tengas mucha motivación, lo vas a poder hacer porque, como puedes ver, el hábito está por encima de esta línea de acción. Aquí no, aquí sí. Si de hoy para mañana nos obligamos a hacer un cambio muy grande, por ejemplo, hacer una hora de gimnasio, leer 20 páginas al día, la motivación en los primeros días va a estar muy alta. Y por eso, aunque tu aptitud esté muy cercana al 0, sea un hábito muy complicado para ti, los primeros días lo podrías llegar a conseguir. La motivación hace todo el trabajo. Sin embargo, conforme esta motivación vaya cayendo, nuestro hábito se está acercando peligrosamente a la línea de acción hasta que llega por debajo de ella y ahí es cuando dejamos de hacer nuestro hábito. Por eso es tan importante empezar con hábitos que sean súper sencillos de cumplir para que, aunque no tengamos demasiada motivación, podamos poco a poco irlos creando y manteniendo. Ahora, obviamente no nos queremos quedar en el hábito mínimo, sobre todo en estos hábitos que son leer una página, hacer una lagartija, meditar un minuto, que sí, está bien empezar a crear así los hábitos, pero honestamente no van a ser la gran diferencia en tu vida. Necesitamos poco a poco ir incrementando esta dificultad. Pero aquí viene lo importante, y es que cada que repetimos un hábito, este se va haciendo más sencillo. O regresando a esta tabla del modelo conductual, cada día que hacemos un hábito, se va moviendo más hacia la derecha, se va haciendo más sencillo. El día 1 nuestra capacidad para hacerlo podría estar por aquí, el día 30 se va acercando hasta acá. La clave, por lo tanto, es siempre estar lo más cercano a esta línea de acción. Por ejemplo, si nuestra motivación está a esta altura, nuestra aptitud para hacerlo está a esta, ese sería nuestro punto ideal. Un poquito más hacia acá y ya nos meteríamos en problemas debajo de la línea de acción. Un poquito más hacia acá y ya sería muy sencillo y valdría la pena subir la dificultad. Cuando estás en este punto, el objetivo es repetir, 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 porque como te digo, cada vez esto se va a ir moviendo más hacia la derecha. Va siendo más sencillo conforme más lo haces. Cuando llegues por aquí, bueno, de nuevo le subes la dificultad. Y así, es básicamente un ciclo, un juego en el que vas subiendo, pues sí, la dificultad. Ya entendiendo el modelo conductual de BJ Fogg, es muchísimo más fácil crear hábitos, pero faltan dos pasos importantísimos que están relacionados al ciclo de los hábitos. Ya tenemos la parte central de todo este ciclo, que es la rutina, ya sea leer una página, hacer una lagartija, meditar un minuto o lo que sea que hayas decidido, pero falta ponerle una señal y una recompensa. Primero, la señal. Si analizamos nuestra vida, nos podemos dar cuenta que vivimos rodeados de señales que nos dicen que es momento de hacer algo. Suena la alarma y nos despertamos. Tenemos sed, tomamos agua. Ya sean señales fisiológicas o señales creadas por nosotros mismos, como sea, así funcionamos. Y a la hora de crear nuevos hábitos, igual necesitamos algo que nos diga que es momento de empezar a hacer nuestro hábito ahorita. Y es que podemos tener el hábito más sencillo de cumplir y aún así no lo hacemos, no porque no podamos, no porque no tengamos ganas, es simplemente porque no nos acordamos. Una de las mejores formas de crear señales, digamos de forma natural, sin que tengas que estar poniendo 20 alarmas cada hora, es con algo que se llama amarre. Básicamente, tener un hábito después de otro. Por ejemplo, yo me di cuenta que cuando sonaba mi alarma en la mañana, me pasaba que sí, me levantaba, la apagaba, pero si estaba muy cansado, el siguiente paso era regresarme a mi cama y acostarme otro rato. Cuando me di cuenta de esto, el nuevo hábito de amarre fue, después de apagar mi alarma, lo siguiente que voy a hacer es tomar agua. Eso ya de golpe me despertaba y hacía que regresar a la cama fuera un poco más complicado. Pero ahí no se quedó la cosa. Y es que el siguiente amarre fue, ok, después de tomar un vaso de agua, voy a ponerme ropa de deporte y después de cambiarme, voy a lavarme la cara. Ya con esta serie de hábitos que eran bastante sencillos de seguir, uno tras de otro, las probabilidades de después de cumplir esta rutina, regresarme a mi cama a dormir, eran cercanas al 0%. Nunca 0, pero cercanas. La palabra clave aquí es después. Entonces, si quieres, siéntate, anota en algún lado todos los hábitos que ya tengas a día de hoy. Créeme que tienes demasiados hábitos en tu día a día, la mayoría creados de forma subconsciente, pero de cualquier forma te pueden servir y puedes utilizarlos para crear estos nuevos hábitos positivos en tu vida. Entonces sí, la señal es lo que te recuerda el hábito, la rutina es el hábito en sí, pero falta la tercera parte en este ciclo de los hábitos, la recompensa. La recompensa es lo que nos hace sentir bien, lo que le genera dopamina a nuestro cerebro y hace que quiera repetir esta acción. ¿Por qué pasamos tanto tiempo en redes sociales? Porque nos genera dopamina. ¿Por qué comemos comida chatarra? Porque nos genera dopamina. Aprender a generar dopamina con hábitos positivos es básicamente un hack de vida y para esto sirve exactamente la recompensa. Que ojo, recompensa no significa, ok, si durante siete días seguidos cumplo con mi hábito, el fin de semana voy y no sé, me compro un libro nuevo, me compro mi comida favorita, me compro un helado, voy a algún lugar que me guste, no. Para una recompensa efectiva no necesitas gastar dinero, no necesitas ser muy compleja, pero sí necesitas ser instantánea. En cuanto termines de hacer tu hábito, necesitas generar esta dopamina para que tu cerebro, digamos, lo vaya relacionando. Si tú a un perro le dices, siéntate, dame la pata y le das su premio, no sé, una semana después, obviamente no va a relacionar una cosa con la otra y no vas a ver que la siguiente vez, si te da la pata, le vas a dar un premio. No somos perros, pero sí se me hace una comparación bastante acertada para entender cómo funciona nuestro cerebro a la hora de relacionar nuevos hábitos con su recompensa. ¿Qué recompensas son efectivas y qué puedes hacer inmediatamente después de tu rutina? Grita de emoción, vete en un espejo y sonríete, aplaude o lo que en lo personal más me ha servido y no me veo tan loco haciéndolo, o eso creo, es simplemente terminar y celebrarlo pero con mucha emoción. Entre más positivo lo sientas, entre más real sea, más dopamina te va a generar y más fácil va a ser crear este hábito. Hasta ahora ya tenemos claro que para la mayoría de personas la mejor forma de crear hábitos desde cero es haciéndolo poco a poco. También ya vimos cómo dividir un hábito general o una aspiración en varios hábitos más pequeños. Ya tenemos el modelo conductual de BJ Fogg que es realmente la clave para crear cualquier hábito y ya repasamos a detalle este ciclo de señal, rutina y recompensa. Pero quiero dejarte con un truco que en lo personal me ha servido mucho y por alguna razón casi nadie habla de él y es muy efectivo. Practica tus nuevos hábitos. Hay varios estudios que dicen que los hábitos se crean en 21 días pero hay hábitos que puedes crear en 15 minutos. Por ejemplo, con esta rutina para levantarme temprano que te platiqué, puedo practicarla a cualquier hora del día, me meto a las sábanas, me levanto, apago mi alarma, tomo agua, me cambio y me lavo la cara. Me regreso a acostar y lo vuelvo a hacer. Así quizás durante 10, 15 minutos. Créeme que la mañana siguiente cuando ya no sea una práctica sino la rutina real por así decirlo, me voy a acordar y lo voy a hacer prácticamente de forma automática porque ya lo practiqué anteriormente. Mi cerebro ya sabe exactamente qué es lo que tengo que hacer, un hábito tras otro. Si lo repetí quizás 7 veces en 15 minutos entonces es el equivalente a haber hecho esta misma rutina durante 7 días normales por así decirlo. Si en un solo día repito esta rutina 21 veces entonces es como si ya hubiera repetido esta rutina 21 días normales. Dedicar 10, 15, 20 minutos a practicar tus hábitos aunque suene tonto es una forma muy efectiva de hacer que tu cerebro recuerde lo que tiene que hacer cosa tras cosa. Que a fin de cuentas eso es un hábito. Ahora que ya sabes cómo crear cualquier hábito desde cero tu siguiente pregunta podría ser ¿qué hábitos son los que me van a ayudar a ser 1% mejor cada día o 37 veces mejor cada año como dice James Clear? Bueno, la siguiente semana voy a subir un video con los 7 pequeños hábitos que más van a cambiar tu vida. Si cuando estés viendo esto el video ya está listo te lo voy a dejar por aquí y si eres de los que ve los nuevos videos en los primeros días antes que nada gracias en lo que está listo este video sobre hábitos ve a ver este otro que el algoritmo de YouTube escogió específicamente para ti. Te veo en alguno de los dos.